Este es un guante, un guante de esos que usan los médicos y si yo les preguntara con qué asocian este guante, como están un poco lejos voy a adivinar, probablemente lo asocien con médicos, con hospitales, con tratamientos, incluso con enfermedades. Cuando nosotros en Campucá vemos este guante vemos un mundo de posibilidades y si cambiamos la pregunta y en vez de pensar en una asociación que responda para qué está hecho el guante o cuál es el propósito, cambiamos la pregunta y nos preguntamos qué podemos hacer con ese guante, podemos hacer por ejemplo esto, podemos inflarlo, podemos ponerle un poco de color y ahora ese mismo guante sin cambiarlo porque hay cosas en la vida que no podemos cambiar, lo podemos usar para jugar. Lo que hacemos en Campucá es eso, transformamos un guante, un lugar de campamentos o una vida. Campucá surge en el año 2012 como un programa social de Arapayá, es un programa de recreación terapéutica que venimos desarrollando en Paraguay hace ya tres años y quiero contarles un poquito cómo surge el proyecto. Nosotros ya veníamos trabajando con el juego como una herramienta de cambio, de aprendizaje y desarrollo, creíamos fuertemente en esa idea, pero en el 2012 descubrimos que con este mismo concepto y con esta misma herramienta del juego se podía impactar la vida por ejemplo de un niño con cáncer y que esto se estaba desarrollando en todo el mundo a través de programas de recreación terapéutica. Esta idea nos enamoró, fue así como amor a primera vista y dijimos nosotros queremos que en cada hospital de Paraguay haya, acompañe el tratamiento médico, un programa de recreación terapéutica para estos niños. ¿Por qué la recreación terapéutica y por qué cómo puede ayudar el juego en el tratamiento de los chicos? Bueno, primero porque empezamos a entender algunas cosas, una de las primeras cosas que entendimos fue que los niños que pasan por esta situación de vida, por una enfermedad grave, muchas veces pierden un poco de su infancia, viven una vida de preocupaciones de adultos. Entonces lo que hacemos a través de la recreación terapéutica es crear un mundo de magia donde ellos pueden, lejos de los hospitales, ser 100% niños, nada más y nada menos. Eso lo logramos a través del derecho al juego, pero no jugamos solo por el juego, sino que a través del juego logramos cosas. Por ejemplo, logramos más autoestima en los chicos, los chicos aprenden a superar obstáculos, crear vínculos, es decir, generar habilidades relacionales, sociales con otros chicos y sobre todo su fortaleza, es decir, trabajamos sus ganas de vivir. Todo esto impacta positivamente, por supuesto, en el tratamiento de los chicos. Esto lo fuimos entendiendo, lo fuimos descubriendo y ahí dijimos sí, queremos desarrollar este proyecto y no jugamos por una idea más grande. Nosotros teníamos la idea, pero descubrimos que esto se nos agrandó, conocimos un mundo nuevo y no jugamos y dijimos vamos a hacer el primer campamento, porque lo hacemos a través de programas de campamento. Y digo no jugamos porque no fue fácil, nosotros conocimos el concepto y cuatro meses después teníamos que estar desarrollando el primer campamento para los chicos, porque usamos la temporada de vacaciones. Los niños que pasan por esta situación de vida pierden mucha escolaridad de repente por el tratamiento, porque están en el hospital. Entonces nosotros usamos la temporada de vacaciones para que ellos puedan ir al campamento. Y la temporada de vacaciones empezaba en cuatro meses. Entonces teníamos cuatro meses para hacer el primer campamento y una de las partes más difíciles es que teníamos que financiarlo. Si bien conocimos el mundo de la recreación terapéutica a través de una fundación que trabaja con esto y eso, ser parte de una red, nos dio mucho apoyo y mucha fuerza, teníamos un desafío enorme de poder hacerlo acá en el país. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, le pusimos un nombre al proyecto que es Campucá, Campucá de campamento y Pucá Risas en Guaraní. Dijimos va a ser el campamento de las risas, de la alegría. Y empezamos a crear puentes. Hicimos un montón de cosas, pero yo lo resumo en crear puentes. Unir todas las partes que iban a ser posible que el proyecto se pueda desarrollar. Lo primero, el primer puente que tuvimos que crear fue entre nosotros y Serious Fund, que es esta fundación que trabaja con esto en diferentes partes del mundo. Y eso nos hizo ser parte de una red donde hay campamentos en todos estos puntitos que están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces eso nos llevó a un aprendizaje porque ser parte de una red de algo más grande que nosotros mismos siempre es un mundo de aprendizajes. Y otro aprendizaje que tuvimos al crear este puente fue lo que nos unía a ambas organizaciones. Al principio no entendíamos muy bien por qué una fundación como ellos, que tienen campamentos, apoyan campamentos en todo el mundo, es una fundación creada por el actor Paul Newman hace más de 20 años, quería desarrollar un programa acá con nosotros en Paraguay. Siendo que nosotros no hacíamos hasta ese momento recreación terapéutica. Y ahí descubrimos una cosa. Descubrimos que lo que nos unió y nos hizo crear este puente no fue lo que hacíamos, sino que fue lo que creíamos. Los dos creíamos en el juego como una herramienta potente de cambio y de desarrollo. Así que les dejo una pregunta, que es esta. ¿En qué creen? Porque si tienen claro en qué creen, no es en qué crees vos como persona, es en qué creemos como equipo. Si tenemos esto claro, si sabemos en lo que creemos, esto puede ser una herramienta muy fuerte para crear cosas nuevas, para crear puentes. Otra cosa, otro puente que creamos fue que el equipo se sume a esta idea, se sumó el equipo. Y esto realmente fue clave porque sin equipo no hay nada. Nosotros no jugábamos sabiendo que teníamos un equipo detrás, que justamente creíamos en lo mismo. Y aparte del equipo que se jugó con nosotros, se empezó a sumar gente a este proyecto. Y eso también fue un lindo fortalecer un aprendizaje, porque la gente se sumó porque nos vio comprometidos. Nosotros no estábamos probando a ver si podíamos o intentando a ver si salía. Nosotros no sabíamos cómo, pero íbamos a hacer el campamento. Y cuando la gente ve ese compromiso, esa convicción, esa pasión, quiere ser parte de algo así y se suma. Y eso nos pasó. El tercer puente que creamos fue con los médicos. Y esto fue el aprendizaje clave para nosotros. Fue lo nuevo, fue algo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Imagínense la vida de un médico que trabaja en un departamento de oncología pediátrica, por ejemplo. A ellos les fuimos a decir que nosotros queríamos llevar a sus pacientes más chiquititos de campamento y que eso iba a ayudar al tratamiento de los chicos. Nosotros en Campucá tenemos chicos a partir de 6 años que se van 5 días de campamento. Y aparte le dijimos, bueno, y ustedes también tienen que venir con nosotros, porque nosotros, los chicos, están en tratamiento. Entonces, necesitamos el apoyo de los médicos, de los enfermeros en el sitio. Así que ustedes tienen que venir con nosotros. Y, bueno, vinieron. Y es muy lindo también el proceso porque Campucá no solo cambia la vida de los niños y de la familia, sino que cambia la vida de todos. Cambia nuestra vida, la vida del staff, la vida de los médicos y contagia esa fortaleza también a ellos. Se sumaron las familias, si no, no iba a ser posible. Y eso mismo que le dijimos a los médicos, se lo tuvimos que decir a las mamás. Nos vamos a llevar a los chicos 5 días de campamento y ustedes no van a venir. Las mamis se quedan en casa y nosotros no vamos de campamento con ellos. Entonces, bueno, al principio, como ellos dicen, una semana de campamento parece una locura. Pero después que ellos se entienden y se suman al sueño y al proyecto, realmente son parte de la familia de Campucá. Así que, evidentemente, fue clave que las mamás no dejen llevar a los chicos, que se unan las familias. Y después nos sumamos todos. Empezamos a hacer una campaña de donaciones. La gente ayudó de miles de maneras. Y esto fortalece un poco también lo que les decía antes. Cuando hay pasión, cuando hay compromiso con una causa, la gente lo ve. Se siente en el aire y se suma. Y sin toda la gente que ayudó, no iba a ser posible el primer programa ni llegar a hoy, tres años después, al desarrollo. Y después se suman ellos. Ellos son la clave. Son para quienes hacemos todo el esfuerzo. Detrás de un hermoso proyecto siempre hay un montón de energía, de mucha gente trabajando para lograrlo. Y digo, se suman ellos porque para nosotros no son solo acampantes. Ellos realmente suman a la familia de Campucá. Por ejemplo, muchos de los chicos más grandes que tienen 16 o 17 años y participaron del programa, ahora van a ser tíos, es decir, parte del staff, para contagiar esa fortaleza y esas ganas de vivir a otros niños que están pasando por situaciones similares. Entonces, realmente es sumarse. Bueno, lo que pasa en el campamento es un poco difícil de explicar. Pasan muchas cosas. Los chicos renuevan la esperanza, abrazan la vida. Hoy desarrollamos, hasta hoy, tres campamentos largos de temporada. Dos campamentos de verano, un campamento de invierno. Trabajamos con tres hospitales del país. Trabajamos con chicos con cáncer y hemofilia. Y proyectamos trabajar con chicos con HIV. Somos el primer país y hasta ahora el único en Sudamérica de ser parte de la red. Pero hay cosas más importantes para nosotros. Por ejemplo, que Dieguito ya no duerme con la mamá porque en el campamento aprendió a dormir solo. O que los chicos usan las canciones que aprenden en el campamento antes de entrar a una sesión de quimio, por ejemplo. Entonces, esos son los indicadores que a nosotros nos dicen que vamos por buen camino. Hay muchas formas de explicar lo que pasa en el campamento, pero hay una frase que lo resume para mí de la mejor manera. Y es esta. Una enfermedad grave cambió la vida de estos niños. El campamento también. A veces la gente nos dice que es difícil el trabajo de ustedes por ahí porque piensa que nosotros trabajamos con la enfermedad. Así que si por ahí alguien está pensando que nosotros trabajamos con la enfermedad, en realidad en Campucá no trabajamos con la enfermedad, trabajamos con la vida. Vida en su máxima expresión. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!